Zapatén 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 Allá viene el Junior, sí señor Hoy en esta tarde Y ahí ya se escuchan los bravidos de estos todos Esta ganadería que ha llegado para quedarse Allá por las faldas del Cerro del Águila En la América, Tierra de Oro Y en Tiriquetío, Michoacán De ahí llegan los torones Rancho Oriundo de Paraguay, Michoacán Y de ahí llega su lindo Tiriquetío Con sus amigos, entre becerros, entre toros Empezando a jugar a sequinete Los sueños y las inquietudes iban más grandes Y en Colusa, California Es a donde él fue a parar Trabajando de sol a sol Los muchachos Se empiezan a convertir en realidad Con el trabajo duro Día con día Empiezan a ver los logros Chofarillas, por favor Acompáñanos por acá al centro de alrededor Así ha quedado el sorteo Tanto ganaderos como jinetes Véngase por favor muchachos Allá está presente Humberto, Mille, Gonzalo y los Minis Saludos grandes mis hermanos Bienvenidos, seguro que sí Allá está la presentación de Rancho Farías De igual manera muchachos Tiene la presencia por allá El señor ganadero Quien comanda por allá los toros Estripadores de Copándaro de Galiena Véngase el señor David Guzmán Con todo su equipo de trabajo Por favor señor Se siente esa filmación es mayo Directamente desde Morila, Michoacán El saludo grande Público Prepárense a vivir un espectáculo A los grandes No apto para cardíacos Seguro que sí Ya presentes por acá Los señores ganaderos Presenta por allá Capitán de Cuadrilla Que se venga Lalo Baeza Desde Guanajuato Capitán de Cuadrilla Véngase por favor muchachos Lalo Baeza Sí señor Capitán de Cuadrilla Ingeniero Porque si hoy en Etófaca Caeré en contra de mi voluntad Porque la plaza del todo Se asó para ir a mí Pero quiero levantarme con fuerza Así como tú me levantaste A tercer día En hacerse contar En triunfar En el reino de los hijos Así me quiero levantar Con la tierra Para seguir divirtiendo Este público en los garimeos Y si tú has decidido Que hoy sea El último atardecer de mi vida No desampagues mi familia Y dame la fuerza suficiente Para aceptar tu santa voluntad Porque yo estaré en el cielo A tu lado esperándonos Para cuando se llegue el momento Final de esos días Y nos rendamos contigo Y si en el cielo hay jaripeos A escuchar en la voz que dice Fuera capas Fuera gente Vengan los cabezales Mis valientes Tu monta La he dado por buena Con el aplauso De todos ustedes Iniciamos el cariño Dissen bedroom Dissen ruth Quiero pedir Con elirse Saludos Ay Quiero 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 Seguro que sí señoras y señores Gracias papá, gracias Vamos muchachos Bien, pues vamos a enviar un tema bien bonito Saludos a mi hermano Edgar Que está solicitando Edgar El tema de hoy Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chiquita musica Más allá Más allá Más allá Primera de compromiso Sin un marido de peo También está bien, bendita Menos que es un sienso y ha llegado Los otros de las dos parigas Número se dedicarán Y que haya que ser el ritmo Que esto no es Que esta tabla No olvidaré de mí, de la canción, de siempre de mí, amorcito mío, chiquito príncipe, yo lo siento. Vamos a improvisar porque no, a todos los amigos. Nos vamos a ir, se llama Junior. ¡Segame, sigame, sigame, sigame! ¡Ah, Cristian! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!